Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 2452 e inicio de la temporada 11 de la serie Amar es para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. Cristina está viviendo un tenso pulso entre el querer y el deber. Ella quería estar con Rubén, pero sabía que su lugar estaba en Madrid. Tras cortar con él, la abogada no ha podido rehacer su vida, a pesar de que ha pasado un mes y medio sin contacto. Cristina se rompe al recordar a Rubén y recibe un sabio consejo de Quintero. Desde que Ciriaco y Andrea se besaron, están viviendo su historia de amor en secreto. Sin embargo, Ana Mari, la joven de Valdemorillo, ha regresado a Madrid con una gran noticia para su todavía novio. Va a trabajar en el supermercado Sanabría. He vuelto. Ana Mari interrumpe la cita más romántica de Ciriaco y Andrea. Visi y Sebas se han ido de viaje a la Sierra de Madrid para disfrutar de unas románticas vacaciones juntos. La pareja está viviendo uno de sus mejores momentos. Viva el amor. Visi y Sebas disfrutan de una romántica luna de miel en la Sierra de Madrid. Ha pasado algo más de un mes y, por fin, los Rodríguez Sanabría han encontrado la casa de sus sueños en la Plaza de los Frutos. Es totalmente moderna y muy lujosa. Eso sí, han estado de reformas para ponerla al gusto de Nieves y, por sorpresa, uno de los jóvenes trabajadores de la construcción se ha presentado en la casa. Ricardo, asombrado por la inesperada visita, le ha preguntado el motivo por el que había vuelto. Para él, las obras habían finalizado, pero Nieves ha encontrado la excusa perfecta para tranquilizar a su marido. Faltaban unos pequeños retoques que olvidó comentarle. Muy satisfecho con el resultado de la reforma, el empresario se ha despedido amablemente del joven, agradeciéndole su trabajo. Pero las cosas han dado un giro totalmente inesperado. Nieves y ese misterioso hombre tienen un romance extramatrimonial. Es su amante. Entre apasionados besos, él le ha pedido trabajo en supermercados Sanabria, aunque, de momento, Nieves no quiere que nadie sospeche y está pensando en cómo mantener su relación en secreto. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.